El signo de Leo al revés, que Acuario no tiene tanto que planear sino comenzar a aceptar. Y aceptar no es fácil. No se trata, para que estemos muy claros, sobre todo los niños que nos ven en casa, de aceptar comportamientos malvados, ni de aceptar el mal en la vida. Se trata de aceptar a las personas en lo que medianamente son o te pueden dar. El dicho que usaban las abuelas, querido Leo, era pedirle peras al olmo. El árbol de olmo no da peras. Y el árbol de mango tampoco las da. Cada uno de nosotros es un árbol frutal y dará los frutos según su esencia, su especie y su naturaleza. Leo, que la luz de este eclipse te lleve a comprender cómo es cada persona para así comenzar a trabajar la aceptación. Para que sufras bastante menos y te sientas mucho más iluminado, y no dejes que las sombras de las limitaciones ajenas oscurezcan tu panorama si naciste bajo el signo de Leo. El eclipse es una energía que oscurece y vuelve a resplandecer. Nunca olvides, querido Leo, que ante las sombras siempre vence la luz.